Bienvenidos a Sintesis Televisión, le doy a conocer que diputados de la 62ª Legislatura presentaron los foros regionales denominados Diálogos por la Educación. Integrantes de la 62ª Legislatura local presentaron un pronunciamiento en la ruta de la construcción de la Ley Estatal de Educación, donde los únicos beneficiados sean las niñas y los niños del nivel básico. Así lo destacó el presidente de la Comisión Permanente de Educación, Jesús López Rodríguez. La nueva Ley Estatal de Educación debe contribuir en el fortalecimiento de las instituciones, ha de ayudar en políticas de Estado para prevenir la violencia y el delito, establecer el principio de la corresponsabilidad y propiciar acciones que ayuden a la transparencia y rendimiento de cuentas en el tema de la educación. En este escenario fueron presentados los foros regionales cuyo título ha sido denominado como Diálogos por la Educación, que buscan establecer el principio de corresponsabilidad en el área educativa. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura, Alejandro Avilés Álvarez, dijo que la gremial no puede estar en contra de los foros regionales que el Congreso Estatal realizará a partir del 20 de junio, ya que estos aún no se llevan a cabo y en este sentido rechazó que los docentes se opongan a una iniciativa que pretende escuchar todas las voces que sean necesarias para que la consulta ciudadana y la inclusión estén presentes. Con imágenes de Adriana Cervantes e información de Marco Santa Ana, para Síntesis Televisión Oliva Francisco. Continúe informado a través de nuestro sitio en Internet o bien en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Gracias y hasta la próxima.